Me da gusto volverte a encontrar Ha pasado el tiempo y mudé de ciudad Como me acuerdo de tu sonrisa que combinaba con tu carita Que te robabas corazones paseando por los salones Me has de imaginar que alguien pudo hacerte mal Lo vi en Instagram que había fotos de alguien más Hoy lloras porque ya no está, te está costando continuar Pero no has entendido ni un poquito A tu vida le hace falta que nací Que te cuente chistes malos para reír Que se robe en tu corazón que no sea una meta hacerte el amor Que le sobren los momentos para querer robarte un beso A tu vida le hace falta alguien así Que cuando despiertes esté pensando en ti Que se aparezca por Navidad que no tenga miedo de tu papá Que tú seas el deseo que pidió el año nuevo Y sobre todas las cosas Que se parezca a mí A tu vida le hace falta alguien que te repita Bonita, bonita, yo quiero tu vida Como venga con parches y paches con dudas gigantes Así yo te quiero Porque a tu vida le hace falta alguien así Que te cuente chistes malos para reír Que te robe en tu corazón que no sea una meta hacerte el amor Que le sobren los momentos para querer robarte un beso A tu vida le hace falta alguien así Que cuando despiertes esté pensando en ti Que se aparezca por Navidad que no tenga miedo de tu papá Que tú seas el deseo que pidió el año nuevo Y sobre todas las cosas Que se parezca a mí Que se parezca a mí No, no Que se parezca a mí Que se parezca a mí Que se parezca a mí ¡Gracias!